En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Al menos 43 personas preliberadas recibieron atención médica durante la primera jornada que se realizó en las instalaciones de cárcel abierta en Morelia. La Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría de Reinserción Social, llevó a cabo esta jornada asistencial que estuvo coordinada con la Dirección de Atención Física y Psicológica. Los pacientes recibieron atención odontológica, medicina general, nutricional y psicológica, además de una charla denominada La Importancia de la Libertad y el Acompañamiento Terapéutico, en la que se brindó orientación a los preliberados sobre la manera de conducir su vida. El propósito principal de estas actividades es mejorar las condiciones de la población penitenciaria del Estado. En la jornada participaron dos psicólogos, un médico general, una enfermera, un odontólogo y una nutrióloga. Con información de redacción, informa Guasar TV.